Arrones de la barranca El río florido me hace amar a una mujer con la ilusión de amar Arrones de la barranca El vestido blanco me parece la mejor Me gusta más a una mujer con la ilusión de amar Y si por qué me dejo más compras Y andoro en la fratea lo que sí Yo te aseguro que te quiero de adrever El río florido me hace amar a una mujer con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca A sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré la marca Como se van cuerna a dos Me gusta amar a una mujer con la ilusión de amar Muchas gracias 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 Gracias